El malvado Mord atacará la tierra, y solo los poderosos Nanotunes podrán detenerlo. Una expedición viajó al centro de la tierra para encontrarlos, y solo pueden ser activados por la mano de un niño. Ahora, vos y los Nanotunes defenderán la tierra. ¡Sé parte de la aventura! Encontrá los 40 Nanotunes que vienen en los empaques escolares de Toasty, y busca los 4 Nanotunes dorados que forman un Megatunes. ¡Completa la colección y prepárate para defender la tierra! ¡Nanotunes X-Ray de Toasty!